El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe desesperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras El amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Aquel día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de caer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía ¡Gracias! 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 ¡Despina, Lucidita! ¡Hay que llamar a una ambulancia! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Dios mío, por Dios! ¡Una ambulancia! ¡Un número de emergencia! ¡No me puedes hacer esto! ¡No te puedes morir! ¡No seas tú sudarte! ¡Una ambulancia! ¡Urgente, una ambulancia! ¡Llamá a Benjamín! ¡Llamalo ya, rápido! ¡Sí, sí, sí! ¡Tranquila, mamá! ¡Todo va a estar bien! ¡Ay, Benjamín! Gracias a Dios que te encuentro ¡Ha ocurrido una desgracia! ¡Parece que Rosalía! ¡Respira! ¡Venga respirando! ¡Déjame que venga un ruido! ¡Venga, por favor! ¡Vení pronto! ¡Pronto! ¡Rosalía está muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Tranquila! Tranquila, tranquila, todo, todo va a salir bien, va a estar bien, te lo aseguro ¿Cómo que me llamó para que no te voy a dejar morir? ¡Mamá! Muy pronto vamos a estar peleándonos, vos y yo, peleándonos, pero vos y yo ¿Cómo? ¿Cómo estás, Malvina? Sí, querías hablar con Tomás ¿Sí? No, no, discúlpame, me distraje Tomás no está, pero si querés yo le doy el recado ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Yo le doy el recado a Tomás y voy corriendo para allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Renata? Rosalía está gravísima ¿Y? ¿Cómo estás? No, ahora va a descansar durante unas cuantas horas Pero se va a mejorar Hay que tener fe Pero ahora vos anda a descansar un poco que te hace falta No, no, yo me quedo, voy a cuidarla No, me quedo yo, vos anda a dormir Voy a cuidarla, voy a cuidar a mí, mamá ¿Cómo? ¿Cómo estás, Rosalía? Mal. Muy mal. Dios mío. Su corazón no va para más. Ha sido mucho estrés durante mucho tiempo. Si tan solo me hubiese hecho caso. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿La vas a intentar? No. El traslado la mataría. Y de todas maneras, es inútil. ¿Qué querías decir con inútil? Yo soy médico, Blanca. Y trato de mantenerme emocionalmente alejado. Pero no puedo. Inútil significa que Rosalía se está muriendo. Tenés que tener fuerza. Eso. Mucha fuerza. Nadie te va a llevar al otro mundo si vos no querés. Claro que no. Con el carácter que tenés, ¿quién se va a dar para contrucirte? Ni siquiera. Está muy bien. No.